Hoy vengo a tope, hoy vengo al grano, hoy vengo a simplemente sacarte esa alegría de esos pulmones que los tienes en ladrimos. Escuche, escuche, antes que usted vaya a darle para el frente al video, si usted quiere aprender, escuche alcachofas. Si quieren aprender, escuchen, miren, observen, aprendan y entonces sacan, aunque sea una de raspada. O sea, vamos a negar, tienes que entender que si no, no escuchas, no miras, no aprendes, te quedas en el... ¡Hallate! Bueno, amigos, sin nada más que perder, eso que están viendo atrás es como echar el 9, el 9 de un tirazo. Así que si usted quiere aprender la mejor técnica, manera como usted echar el 9 de un tiro. Así que, vamos allá, le voy a dar el play y mientras iba dando play o play, yo voy a ir comentando mi video. Así que, vamos allá. Le damos play o play, como ustedes le quieran hablar, con calmamente le puse dos flechas. Escuche bien, hay dos flechas, ¿verdad? Les voy a explicar bien. Ok, hay una flecha señalando el taco, donde están las bolitas, ¿verdad? Y hay otra flecha señalando donde está la barranda de la mesa. ¿Verdad que sí? Ok, hay dos flechas. Hay una flecha donde están las bolitas y hay otra flecha en la esquina de la mesa. ¿Qué significa eso? Ok, donde está el taco, la línea blanca que ustedes están viendo ahí. Esa línea blanca tiene que quedar donde está la otra flecha, donde está la barranda de la mesa, en donde está la línea. ¿Están viendo bien? Hay una línea donde está la flecha. Eso significa que donde está el taco, la flecha blanca tiene que indicar donde está la línea de la flecha. No sé si yo expliqué bien, alcachofas, pero ahí va. Ok, vamos a darle play o play, como ustedes le quieran hablar, porque ya yo me confundí. Ok, con calma. ¿Qué usted va a hacer después de eso? La bola blanca, lo principal, escúcheme, la bola blanca le va a dar donde está en la esquina. Escuche bien, donde está en la esquina. Puse una flecha, escúcheme, donde está la bola blanca. Puse una flecha señalando el signo colorado, el anillo donde está la bola blanca. Hay una bola blanca grande y hay un anillo chiquitito, ¿verdad? colorado. Ese anillo tiene que quedar firmemente donde está la otra flecha. En cualquier, puede ser en el hoyo, puede ser ubicado donde está la flecha. Por lo menos, mi recomendación es donde está la flecha. Es el mejor, escúcheme, la mejor técnica es donde está la flecha. Escuche bien. Donde está el anillo de la bola blanca, tiene que quedar donde está la flecha, que está esquineado, donde está la mesa. No sé si usted me va a entender bien. Anyway, usted lo que tiene es que aprender, mirar, observar, escuchar y pues entonces, pues entonces, pues después pregar. Después de eso, usted dirá con todo el toque, ¡tú! Es simple, caballero. Pero mira que es fácil, es que es muy fácil. Le voy a enseñar de nuevo porque son como cinco mensajes. Le voy a enseñar de nuevo. Escuche bien. No tengo que explicarle, ok. Usted simplemente observe. Observe lo que voy a hacer yo aquí. Después lo voy a explicar de nuevo. Observe. Observe la bola blanca en la esquina. Bien chévere. Y... ¡Tú! 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 Pero espérate, que no has visto nada. Les voy a explicar de nuevo. Les voy a explicar de nuevo, pero esto no soy yo. Esto es una persona que lo hizo. Escuche bien. Escuche bien. Escuche bien. Escuche bien, caballero. Vamos a ver. Esta persona, yo no soy esa persona. Bien chévere, bien esquineado. Bien esquineado. Donde está la línea. Tú te... ¡Dale más al piso! Le voy a dar pa' atrás y te van a ver cómo es que se briga. ¡Tú! ¡Tú! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Normal! ¡Eh, eh, eh! Esto es trampa. Esto es trampa. Hombre, claro. Yo así también gano un pulso si me transformo en Lucifer. Muy mal. No, no. Este es tu ídolo. El mío no. No, 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 no. El mío ya no. Estoy un poco de mala hostia. Ironplay, no me vengas a joder. Así es la vida. Y tienes que entender que todos somos seres humanos humanos. O sea, mi gente, te puedo explicar bien. Fuera el driveo. Fuera el driveo. Miren esto. Miren esto. Bien esquineado. El bolo blanco. En la esquina. ¡Tú! ¡Ti! ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué le estoy diciendo? Yo creo que... Es fácil. Yo creo que me voy de la vida. Yo creo... Yo creo que me voy. Me voy. Me voy porque yo ya... Discipulo. Mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano. Le estoy diciendo que esto es bien fácil. Ok. Yo le voy a dar esto. Rápido. Le voy a enseñar. Yo edité la última mesa mía. Pero es para explicarles de nuevo. Si no me entendieron. Porque estuvimos grabando. Pero en sí, en sí, en sí. Al gran. Le voy a explicar bien esta mesa. Mire que fácil usted lo que va a hacer. Le voy a darle a play de nuevo. Para ahí. Con calma. Usted lo que va a hacer es siente bien centralizado. Escúcheme. Donde está el taco. La línea blanca. Tiene que quedar en la flecha de los tres puntos al lado de la mesa. No sé si usted me está entendiendo. Pero donde está la flecha. Mire bien. Que está el taco. La línea blanca. Tiene que quedar. Escúcheme. Donde está la otra flecha. Que la puse ahora. Es el anillo. ¿Viste? Esa línea que usted está viendo. Tiene que quedar ahí. Perfecto. La bola blanca. Escúcheme. La bola blanca. Puede. Tiene que quedar el anillo. Tú lo pones con el dedo. Lo mueves. El anillo es ese. Tú toca la bola blanca. Tup. Y hay un anillo. colorado. Lo pones en la esquina. No tiene que quedar bien perfecto. Pero tiene que ser en la esquina. Y después usted va a coger. Escúcheme. Siempre la bola queda en la esquina. El nueve. Escuche. Recargue sus tacos. Y tiene que cargar. Donde puse esas dos flechas. Casi siempre se echa el nueve ahí. Casi siempre. Y el cangre de los cangre. Cuando lo aplasta. Tú te. No la va al piso. Pa' que mames. Que de cerca. Y miente. Espero que. Haya entendido un poco. Y pues bien. Milipollas. Le he explicado. En la primera partida. Perfecto. Y en la última partida. Perfecto. La otra partida. Fue un vacilón. De parte mía. Pero no miente. Si usted de verdad. Quiere coger ese consejo. Cójalo. Y usted lo va al piso. Así que los veo. Brrrra.